¡Ay, Nama! 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 Nama! ¡Ay, Nama! ¡Se votó! ¡Se votó! ¡Se votó! ¡Ay! Ay, que amaneció y la tomai si se botó Ay, que amaneció y la tomai si se botó Se botó la comai, se botó y se botó Ella es la reina del sol Se botó la comai, se botó la comai Se botó la comai, se botó la comai Ay, con ella me caso yo Se botó la comai, pero qué buena que está Y se botó la comai, bailando minera se va a parar Se botó la comai, se botó la comai Ay, conmigo me dirá Y se botó la comai, me dieron las coloras carruceles Hielo, 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 hielo Carruceles Se botó la comai, bailando minera se botó la comai Pero qué bien negrita Y se botó la comai 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 Ay, conmigo me dirá 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 Gracias por ver el video